Hola amigos los canarios, hola amigos de youtube, estoy muerto a sueño, mira que hora es, vamos a empezar a arrancar ya, nos vamos para italia, las 3 y media de la mañana del viernes, como ya sabéis, mirad, que es lo que he hecho yo, he hecho aquí, mirad, con que voy, mirad, aquí tenemos todos los comederos, todo preparado y las tapas, sobre el equipo, he puesto aquí equipo error número 2 y los números de anillas de estos, vale, van aquí, van aquí, van aquí, esto va de un amigo mío, que lo entrego allí a José Luis Muñoz, que de aquí lo mando un saludo, que es mi amigo de Valencia, con los Fae, uno de los mejores, no, de los Fae, sobre todo los Bruno Pateres, que me he criado del mundo, amigo el pelón, le dijimos, el pelado, van para allá y vamos a empezar a coger pájaros, vale, son las 3 y pico de la mañana, el primer día, vamos a despertar aquí al personal, ahora mismo no le voy a poner de bebé, porque son las 3 de la mañana, cuando sea de día, hago la primera palabra, veréis como le pongo todo de bebé, ahora mismo no, lo veis, un clic y ve a ver esto escogido, un momentito, mirad como están los padres, cállate ya, mirad, las 3 y pico de la mañana, cantando ya, pues en fin, mirad, como los tengo, mirad, ya he llenado primero la maleta, me queda este y otra más, para los robos, mirad, aquí que es lo que llevo, mirad, yo lo que hago, pues le pongo un postre y pongo intenso marfil nevado, lo veo o no, y aquí vamos a echarlo, intenso amarillo intenso, 247, cada uno va en su hueco, dos por cada, vale, ahora lo hago aquí y lo hago doble verificación, este y este, estos te lo ves, 240 individuos, amarillo intento, mirad, amarillo intento individual, estos son los 90, vale, ahora empezamos aquí y verificamos que es más o menos donde van cada pájaro, vamos a echarlo, vamos a echarlo, unas más horas para los paros durmiendo, no necesitan agua, bueno, a ver, miramos la anilla, 247, va aquí, vale, esto después, cuando yo esté en Italia, los miro muy en condiciones, muy que muy bien, vale, ahí, este es 271, yo sé que es 271, que no, que no, que todo mueve, mirad, bueno, o mirad que petita, vamos a ver si hay suerte, vamos a ver, yo este año, para mí, lo vuelvo a decir, uno de los peores, pero bueno, con los cambios que yo tenía, demasiado, si no cojo nada, a mí no me alegra, yo voy también, a mirar cosas, hasta con amigos, desconectar, disfrutar de los paros, pero de otra manera, yo disfruto con mis amigas, amigos, eh, y allí los veréis, a media España, a todos mis amigos italianos, gente de Grecia, gracias por el canal, que me veis, me seguís, esto aparece el diario de Britain, yo, joder, venga, vamos, hombre, ay, que no quiero coger lo de la cola, ahí, mira, para verificar, esta es la anilla, 90, 90, vale, para no liarnos, ahí, lo de los intensos amarillos, y ahí me quedan los rojos, hago un clic, y al coche, un momentito, pues vamos a empezar, señores, mirad, he puesto un tren, esto de aquí, es un pulverizador, para que, con agua, fresquita, helada, tiene un bloque de hielo, cerramos, aquí, para que los paros, para decir, son las 4 de la mañana, vamos a cerrar, y vamos allá, y vamos a arrancar allá, vamos a ver, lo más importante, desodorante y la colonia, que nos falte, el cargador, la llave del coche, y vamos a arrancar ya, mirad, como va, maleta, sombrilla, cafeteras, un cafelito, por aquí, café que nos falte, una broca, un taladro, esto sí que es fundamental, una broca, hay que ver, hay que ver, todo lo que llevo, vamos a hacerlo aquí, y vamos a arrancar ya, el cochecito, y vamos a ponerlo, a cero, los kilómetros a cero, vamos a poner, para ver los kilómetros que hacemos, que esto es lo que tenía yo ganas, trip a, a cero, vamos a arrancar, vamos a arrancar, y arrancamos, y nos vamos, vamos a arrancar ya, señores, salimos, partimos ya, nos vamos, arrancamos, las cuatro y tres de la mañana, empezamos el primer viajecito, le he mirado los niveles de aceite, de todo, yo le doy muy apañajete, en fin, una calor, 21, 21 grados a las cuatro de la mañana, es que hace mucha calor, 21 grados, Málaga, cuatro de la mañana, pues vámonos, señores, aquí os quedáis, y ahora hago un clic, señores, vámonos, arrancamos el viaje, empezamos, One Pitch, vamos a buscarlo, hasta luego, pues bueno señores, las ocho y media, 500, llevamos 500 kilómetros, la veía me va a explotar, y ya, vamos a darle un respiro de paro, a bebé, y ahora voy a desayunar, aquí tranquilito, estoy yo ya parado, aquí más de una vez, vámonos, qué vamos a hacer ahora, ponerle los bebederos, y ponerle aquí, aire, esto es para bañarlo, pero más tarde, ahora no, ahora hace frío, vamos a abrir, que se mantienen los paros, y a ponerle bebida, aquí con las maletas juntos, vamos a ver, qué vamos a hacer, lo vamos a poner a tres filas, lo vamos a poner, de otra manera, o cuatro filas, da igual, que le de el aire, que le de, mire, estos son los carros, aquí, vale, vamos a ponerlo aquí, así, que le de el aire, esto, y esto de aquí también, que tenga un poquito de aire, y ahora, esto de la maleta, vamos a cogerla, lo ponemos aquí, y ponemos aquí las maletas, ahí, que se vea, y vamos a empezar, a ponerle agua, a todo, y vamos a dar un descansito, así, con un clic, y un momento, pues tenemos los pajaritos, con agua, que con comida, está empezando a comer, ahí, a mí lo malo, es el agua, que no están acostumbrados, a beber, tenía la agua automática, que yo no, no caía, sabes lo que tengo que hacer ahora, meterle los picos, que es lo que voy a creer, meterle los picos, los bebederos, voy a mirar, voy a desayunar yo, y vengo para caer, y le voy a meter los picos, los bebederos, y me voy a esperar, otro ratito, no, lo voy a hacer antes, voy a hacerlo ya, mira, lo ves que están comiendo, pero no han bebido, es que no sé, voy a desayunar, y a ver si se ven, y se, y beben por aquí, a ver, porque eso me extraña, como no beban malo, un momentito, pues bueno señores, al fin hacía un bebido, la verdad sea dicha, porque lo he estado viendo yo, que han bebido, porque hacerle le he puesto, aunque no lo creáis, es que irlo harto, encima de los comederos, le he puesto los bebederos, han bebido, le he bebido a los bebederos puestos, por si, por si alguno no ve, lo que sea, y vamos a arrancar, y en dos horas, comprobamos otra vez, paramos ya, ya vamos tranquilito, ya hace calor, el aire acondicionado a tope, y tranquilito, pues venga, un clic, continuamos, aquí vigilando el ganado, estamos aquí en Barcelona, ya, lo veo, no, poneis Barcelona, no sé si lo veis, pues, no hay que tener cuidado, mirad, mira, mira este, este lo han robado, madre mía, mira, aquí te roban por todo, he tenido cuidado, he comido por ahí, porque es que, no veas, la gracia, todos los levantados, lo han robado, todo lo que tenía, lo que he hecho es, le pongo el agua, pongo una plumilla por ahí, eso no me gustaría mucho, plumilla y diva blanca, vamos a ver que esté por ahí, yo creo que ahí están bebiendo, y no tuviera inflar, sí, yo creo que sí, bueno, sí, y están bebiendo, bueno, es que lo que hago yo, estoy poniendo, los pájaros dobles, para que no se vean mucho, ay, vamos a ver como saco la maleta, ay, ahora los pongo aquí, y ahí, ya no se ven nada, la maleta, ahora los tapo, y fuera, ahí la chaquetita, para cuando vaya a la reunión, la chaquetita, el de cuerda, y hace una clase, hace fresquita, hace fresquita, eso es bueno, pues vámonos, y ya que vamos a llegar, a ver, mirad, vamos a ver, me da igual, yo grabo desde fuera, mira, Red Bull tiene punta pala, es el cabrón, Red Bull, los meseros, todo, han robado todo, bueno, pues vamos a continuar, bueno, un clic, y continuamos, este, este es el arco de ordilla, vámonos, pues en fin, son las 5 de la tarde, llevo 13 horas de conducción, y ya he llegado yo aquí a Barcelona, aquí estamos los perritos de mi amigo Zenitro, y ahora ir a comer y a descansar, hasta mañana, que están ahí tranquilos los paritos, que tienen todo agua y comida, y lo vamos a dejar hasta mañana, que pase un poquito de frío, que no les pasa nada, se aprieten plumas, podeo por aquí, el primer tramo, había robo, violencia, había de todo, y me voy al hotel, que estoy muerto, un clic, y mañana continuamos,